¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Esto sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues me la he jugado para nada Para perder vida ¿Vais por fin a encontr... Aleluya, aleluya ¿Sabéis que vamos a hacer esto? Es que el timing El timing ha sido precioso Mira, estoy jugando Pero bueno, quien no arriesga La he liado No gana, efectivamente Esto es un poco estúpido Sí, es un poco estúpido Arreglado Tenía... ¡Ajá! ¿No ha spawneado? Ah, sí ha spawneado Obviamente Ya podemos... irnos. Pocos minutos después mi grabadora en OBS dejó de funcionar correctamente y el juego se cerró por completo. Al volver a entrar había perdido todo mi inventario así que desde la siguiente escena notaréis menos nivel de experiencia y más durabilidad en mi armadura y herramientas. Disculpad las molestias. Ya os he visto arriba, ya os he visto. ¡Toma! A la primera. He robado su oro, claro. Ahí hay oro, ahí hay oro. ¿Hola? ¿Quieres morir? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Corre lava! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estás muerto! ¡Estás muertísimo! ¡Estás muertísimo! ¡Estás muertísimo! ¡No! ¡Dios! ¿Algo? ¿Algo? Pues... No sabemos el qué. Pero algo es. ¿Y si vais por mí, Alen, antes que yo vaya? ¿Y si me hacéis una trampa? Nooo que va. Ya os he visto el plan. No me des botellas de agua. Mi tesoro. Ah, he encontrado una bastión. ¿Estáis ahí dentro? ¿Estáis ahí dentro? ¿Estáis ahí dentro? No. No me lo creo. Ah, no, 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 no. Olvídate. Plan B. ¿Habéis estado aquí? Si, me voy a encontrar nada. ¿Tú? No, 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 ni. No, no, no. No, 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 no. ¿Habéis estado aquí? Sí. Ya puedo irme La pregunta es dónde aparecer Uy, vale, ya está No os matáis a caminar Por fin deja de llover No os matáis a caminar como locos No os matáis a caminar como locos No os matáis a caminar como locos No os matáis a caminar como locos